Se define en este final, va a ganar aparentemente Juan María Traverso, hay muchas llamas, atención Traverso, cuidado, hay muchas llamas, gana Traverso, primero Traverso, segundo Silvio Oldra. Existen muchos autos que en Argentina prácticamente ya han desaparecido. Recuerdo que hace 15 años, acá en Córdoba, se veían por la calle muchos Peugeot 504, muchos Fiat 147, ni hablar de 128, se veían también muchos Fiat Duna, pero en la actualidad la realidad es otra. Muchos de estos autos ya son prácticamente historia, y cuando esto comienza a suceder, se puede empezar a considerar a estos coches como vehículos de colección. Y eso no lo digo yo, sino que lo dicen los precios en los que muchos de estos autos que están inmaculados se venden, arriba de los 10.000 dólares. Es por esta razón que te traeré una serie de 10 videos, ¿escuchaste bien? 10 videos, hablando de los autos que fueron leyenda en los 80 y los 90. Ya sabemos que en la época de los 70 hubo mucha competencia de potencia, tenemos Valiant, Rambler, Ford Falcon, Torino, Chevy, Dodge, etc. Pero años 80 y 90 empezaron a entrar muchas competencias de afuera, influencias extranjeras, auto latina, muchos autos que hoy son recordados con mucho cariño. Esto me va a dar un montón de trabajo el hacerlo, espero que de verdad les guste. Ustedes ya saben cómo se valora el trabajo de una persona que hace videos. Y también comentándome, por qué no, cuáles fueron sus experiencias con estos tremendos autos. Vamos a comenzar con una verdadera leyenda. Una leyenda de los años 90. Esta es la Coupé Fuego GTA Max. Uno de los modelos más emblemáticos de las últimas décadas, en especial porque cerró un ciclo de clásicos argentinos con una silueta muy atractiva y lujosa. Estas fueron las míticas Coupé Nacional, diseño que tuvo largos años de gloria en la industria local, pero con el tiempo fueron desapareciendo. Incluso en la actualidad casi no hay Coupé de ninguna marca. La Coupé Fuego GTA Max fue un modelo muy exitoso. Primero tuvo sus días de gloria en Europa, hasta mediados de los 80, y luego encontró un gran respaldo en el corazón de los argentinos, hasta la década de 1990. Derivado del Renault 18, se afianzó de grandes competencias nacionales, como el TC2000, y también tuvo altas rivalidades con la variante Coupé del Ford Sierra, más conocida por la sigla XR4. Cuenta con un motor 2.2 litros de 4 cilindros, asociado a una transmisión manual de 5 velocidades y sí, tracción delantera. Esta tremenda máquina venía equipado con lo mejor, doble salida en el caño de escape, llantas de aleación de 14 pulgadas, neumáticos de perfil bajo, desempañador trasero, radio AM, FM con pasacassette, aire acondicionado, faros rompenieblas, freno a disco en las cuatro ruedas y suspensiones reforzadas entre lo más destacado. Y esta es la parte más interesante, el precio actual de una Coupé Renault Fuego GTA Max ronda entre los 10.000 y los 16.000 dólares. Solo un verdadero fanático adinerado podría darse el lujo de comprar este tremendo clásico. Se define en este final, va a ganar aparentemente Juan María Traverso, hay muchas llamas, atención Traverso, cuidado, hay muchas llamas, gana Traverso, primero Traverso, segundo Silvio Ultra. Pasemos a otro clásico que Ford trajo a nuestro país, el Ford Sierra Guía. El Sierra Guía salió a la venta el 30 de junio de 1984 y su llegada convulsionó al mercado nacional con un diseño totalmente innovador para la época, con su quinta puerta, sus líneas redondeadas. Voy a tomar un poco de aire para leerte la cantidad impresionante que tenía de equipamiento la Ford Sierra Guía. Su equipamiento estaba compuesto por lámparas de halógeno, lava faros eléctricos, parabrisas laminado, techo corredizo traslúcido e inclinable, lava limpia luneta, radio AM, FM, pasacassette y cuatro parlantes, antena eléctrica, llave de puerta e ignición con iluminador incorporado, reloj analógico y digital multifuncional, limpia parabrisas intermitente de pausa variable, tablero de instrumentos de iluminación selectiva, panel de luces de aviso, la cual están compuestas por seis luces que indican desgaste excesivo de las pastillas de freno, bajo nivel de líquido refrigerante en el motor, bajo nivel de líquido de limpia parabrisas, bajo nivel de lubricante del motor, y colocación de cinturones de seguridad, módulo de información gráfica, portacassette eyectable, regulación de la altura y aproximación del volante, regulación del conductor con ajuste lumbar, botiquín de primeros auxilios, tapa protectora del gato hidráulico, traba eléctrica de puertas, levanta cristales eléctricos en las cuatro puertas, retardador de luces de cortesía, aire acondicionado integral, dirección de potencia, dos versiones de transmisión manual, una de cuatro y otra de cinco velocidades, y como opcional una automática de tres velocidades, suspensión independiente en las cuatro ruedas e incorporado el motor 2.3 centímetros cúbicos de 105 caballos de vapor, entre otras cosas. Una máquina muy adelantada a su tiempo, y me atrevo a opinar y a decir que trae mucho más equipamiento que los cero kilómetros que hoy nos ofrecen. El precio de un forcierra, obviamente hablando en condiciones inmaculadas, ronda más o menos los 12.000 dólares. Chiquitaca. Ahora pasaremos a otra gran leyenda. Torino. ZX Gamma. La historia de la última serie del Torino nació en 1979, cuando se lanzó la Coupé ZX e incorporó, para decepción de muchos, el logo de Renault en la trompa, en reemplazo del clásico toro. Entre otras mejoras, más allá de las estéticas, la ZX montaba llantas de aleación de 14 pulgadas en reemplazo de las 15 previas, y algunas mejoras mecánicas, entre ellas la adopción del encendido electrónico. Las mejoras eran pocas, pero muy significativas para el ojo entrenado, e incluyeron muchos componentes compartidos con el moderno Renault 18, aunque colocados en una base de mayor tamaño para darle la altura requerida. Otra de las mejoras estaba en la incorporación de luneta térmica, algo que nunca había estado presente en la vida del toro. Asimismo, para reducir los ruidos aerodinámicos, los ventiletes de las puertas pasaron a ser fijos. De todas formas, en la Coupé, el aire acondicionado y la dirección asistida eran de serie, así que había dejado de ser una necesidad el tema de los ventiletes. Entre otros ligeros cambios, quizás los más perceptibles, estaba en la paleta de colores, que incorporaba nuevas tonalidades, muchas de ellas metalizadas y que eran compartidas por la más moderna gama de Renault. Si bien mantenía su instrumentación principal, los marcos abandonaban por primera vez el formato clásico del tonino, viéndose además más modernos gracias a una tipografía más gruesa y colores vivos en las agujas. En el panel central, el reloj le daba lugar a un vacuómetro, que indicaba básicamente el consumo instantáneo del motor de 6 cilindros y 200 caballos de fuerza. A su vez, las salidas de aire centrales eran las mismas que empleaba el Renault 18. El precio de un Torino, agarrate fuerte de donde sea, si estás parado, trata de no desmayarte, porque si te querés comprar un Torino ZX gama, vas a tener que pagar un poquito más de 20.000 dólares. Al cambio actual, unos 8 millones de pesitos. Sí, 8 palitos. Tiki-tac. ¿Te estás aburriendo? Espero que no. Aguanta un cachito, quedan los dos últimos años. Y este es una leyenda total. For Falcon Gear. En 1982 y con 20 años de antigüedad, el Falcon recibió un total rediseño para ponerlo a tono con la situación del mercado automotor argentino, con recientes lanzamientos de otros autos como el Renault 18 y el Peugeot 505. El 2 de agosto de 1982, un nuevo Falcon salía a la luz en la línea de montaje de Pacheco. Fueron modificados para golpes, parrillas, luces, molduras laterales, panel trasero, panel de instrumento, apoyacabezas delanteros y el volante de dirección. El nuevo Falcon contaba con aire acondicionado incorporado en la plancha, lo que demandó un arduo desarrollo para conseguir un mayor espacio interior. El tablero del Falcon es flaquito así, imagínate, tenías que meter todo ahí para que funcionara el aire acondicionado. La denominada línea 82 fue lanzada en versiones Standard, Deluxe y Guía, reemplazante del Futura. En tanto, se dejaron de fabricar las versiones Taxis y Sprint. Los motores continuaban siendo los 6 cilindros, 3.0, 3.6 y 3.6 SP. Y como novedad, se agregó un motor de 2.3 litros de 4 cilindro naftero que se colocaba en todos los Standard y Opcional en el Deluxe. Pero fue discontinuado totalmente en 1983, debido a quejas de los clientes, ya que este motor no tenía fuerzas para mover tremenda, tremenda máquina. En cuanto a transmisiones, continuaba la tradicional caja manual de 3 y 4 marchas, más la novedad de una transmisión automática de 3 velocidades, con comando en el piso o en la columna de dirección. Con todas estas novedades y opciones, el Falcon resultó ser el automóvil más vendido del mercado argentino en 1983, con 22.060 unidades entregadas. ¡Una barbaridad! En 1985 las ventas comenzaron a caer drásticamente. Ford se vio obligada a reducir sí o sí el costo de fabricación, teniendo que abaratar componentes para seguir con un precio competitivo. Es por eso que se dejó de poner el motor 221, el 3.6 SP. Se eliminaron los tapizados de cuero. El guía perdió su techo vinílico y también se dejó de ofrecer la transmisión automática. Y para mí lo más triste es que las manijas dejaron de ser cromadas para pasar a ser de plástico negro. Eso es como que fue la transición y la muerte de todo lo cromado para pasar a todo lo que hoy conocemos, el plástico. El precio de un Ford Falcon guía inmaculado con el aire congelando con las cuatro manijas de plástico negra enteras, ronda más o menos los 13.000 dólares. Todo esto obviamente lo vi en concesionarias que se dedican a autos clásicos y precios que están en mercadería. Por fin, por fin llegamos al final de este video con el último coche clásico, que es una masa. El Peugeot 405 SR. El 405 marcó en Europa el fin de una gran etapa y el comienzo de otra, donde el usuario empezó a buscar automóviles con un poco menos de lujo, con buena performance, consumo económico y podríamos decir que casi deportivos. Un usuario que estaba dispuesto a sacrificar un poco de confort en busca de sensaciones y Peugeot respondió al mercado con el tremendo 405. Se ofreció el SR en una sola versión, motor 1.9 litros de 110 caballos de vapor, que llegaba a 6.000 revoluciones por minuto y venía equipamiento full. Pero bueno amigos, este video se hizo muy largo y todos sabemos lo que fue el 405 en esa época. Pero en esa época, porque mi viejo ahora lo tiene y es una porquería. Han pasado tantos años que toda la electrónica se arruinó. Ya sea porque está sulfatado, ya sea porque los relays de los electroventiladores dejaron de funcionar. Ese creo que es el gran problema que tienen todos los Peugeot. Pasan décadas y la electrónica aparentemente caduca. Pero no deja de ser un autazo cuando está bien, bien cuidado. Su precio más o menos es de unos 6.000 dólares. Casi un millón y medio de pesos. Espero que les haya gustado este video. Como les repito, me costó mucho trabajo hacerlo. Y si yo veo que a ustedes les gustó, ya saben cómo demostrármelo. Les voy a subir la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima parte. Se vienen coches increíbles. Tenemos la Fiorino, tenemos el Duna, tenemos Fiat 128. Si no me equivoco, en esa época tenemos Renault 18, tenemos Renault 11, muchísimos autos. Auto Latina marcó la época de los 80 y de las 90. Te mando un abrazo muy grande. Espero que estés bien. Adiós.